hola hola chicas bienvenidas a un nuevo vídeo gracias por estar nuevamente aquí como pueden ver ahora les traigo otro tema muy importante así es que pongan mucha atención a esto y son las enfermedades de las uñas o patologías de las uñas también se les llaman y les voy a explicar un poquito sobre esto y comenzamos con las uñas estriadas voy a acercar un poquito para que vean bien aquí está uñas estriadas las uñas estriadas pueden presentarse de forma horizontal o vertical ambas ocurren a un nivel superficial y corresponden a una alteración en el crecimiento de la uña si queremos darles tratamiento podemos utilizar esmaltes o geles que nos ayuden a ofrecer una mejor apariencia se dice también que puede ser por alguna enfermedad pero lo más común pues es lo que les acabo de explicar y vienen siendo estas uñas que son así como rayaditas muestro mis uñas ya las terminé hice sólo un retoque no es este nueva aplicación por eso es que te me traigo de otoño continuamos vamos con separación por capas y dice este padecimiento que viene siendo este este padecimiento también se conoce como descamación y se caracteriza por una debilidad en el lecho unguial lo que provoca que se quiebre la uña surge generalmente por la resequedad y el abuso de productos como el cloro o el detergente su tratamiento debe ser hecho por un profesional vamos ahora con las uñas amarillas el color amarillo en las uñas indica la presencia de hongos ocasionalmente puede ser señal de un déficit alimenticio o el padecimiento de alguna enfermedad aquí puede ser que sea cuando comience algún tipo de hongo vamos ahora con las uñas encarnadas afección que se presenta en los laterales de las uñas y que suele ser realmente incómodo además de dolorosa se presenta generalmente en las uñas de los pies puede derivar del uso del zapato muy ajustado ser hereditario o por una mala práctica de manicure o pedicure para tratarla se recomienda lavar la zona con agua tibia y visitar a un profesional vamos ahora con el hongo y ojo aquí chicas porque este dato es muy importante las uñas afectadas por hongos presentan cambios de color y forma además de inconvenientes como picor y secreción este padecimiento es causado por un mal cuidado como como someter a las uñas a una humedad constante o abusar de productos nocivos para la piel cuando nos llegan clientas así con este tipo de uñas lo ideal es no atenderlas ya que este padecimiento si se puede contagiar así es que mucho cuidado en esto chicas para cuando nos lleguen con algún tipo de hongo pues lo ideal sería mejor no atender a esta clienta seguimos con micro traumatismos líneas opacas o manchas con tonos morados que aparecen por golpes o presiones sobre la uña suelen ocurrir cuando la uña se golpea o daña el cuerpo puede reparar esta falla de forma progresiva al restaurar la placa unguial y se en centra sobre la piel se encuentra sobre la piel manchas blancas pequeños traumatismos en la estructura de la uña que ocurren cuando sufrimos un doblez muy brusco en la misma si se presentan manchas blancas muy grandes es importante que visitemos al especialista ya que puede ser síntoma de alguna enfermedad si son manchas así pequeñitas como esta puede ser que pues nos lastimamos sin querer y fueron apareciendo este tipo de manchitas y por último la onicofagia que es mejor que pues es más conocido como morderse las uñas uñas mordidas surgen por mal hábito muy frecuente en la actualidad y tiende a presentarse en personas que sufren estrés nervios o ansiedad en algunos casos pueden morder sus uñas hasta ocasionar la pérdida total esto no solamente da una mala impresión estética sino que además los hace más vulnerables a las enfermedades además que puede provocar problemas en los dientes y deformación en la cutícula más delante cuando comencemos a preparar lo que es la uña natural también les voy a enseñar cómo preparar una uña con unicofasia que es la uña mordida si les está gustando el vídeo chicas no olviden suscribirse y darle like a este canal para pues que no se pierda ninguno de estos vídeos ya que son muy importantes estos temas ahora vamos con los tipos de uñas naturales como podrán ver existe lo que es la uña natural la uña convexa que es la que va hacia abajo y la una la uña con unicofagia que es como les había comentado que es la uña mordida y la uña convexa que es la que va con levantamiento hacia arriba les voy a explicar un poquito cada uno de ellas bueno pues como aquí pueden ver y lo dice una uña natural sana no debe presentar fracturas daños en la placa ungueal en toda su extensión y debe estar recta esta es la que es una uña completamente sana y normal las uñas convexa viene siendo esta a lo mejor en muchas ocasiones las hemos visto porque suele aparecer mucho y más en este tipo en el dedo índice que viene siendo este una uña convexa tiene apariencia y estructura curva es decir que su crecimiento su crecimiento es hacia abajo más delante también les voy a enseñar ahorita que empecemos con lo de la preparación de cómo se pega el tip les voy a mostrar cómo pegar el tip en una uña convexa y en una uña con cava que viene siendo esta continuamos con la uña mordida que fue como lo que expliqué anteriormente y dice es una uña con unicofagia que deriva de haber sido comida de manera compulsiva la persona que lo realiza puede llegar al extremo de dejar al descubierto la piel con el que podía podría provocarse un deterioro irreversible de la uña natural y finalmente las uñas concavas una uña concava tiende a tener su estructura levantada debe ser nivelada para corregir visiblemente su aspecto como les comenté les voy a enseñar a nivelar para que con la uña natural no se vea hacia arriba sino que esta uña se vea recta pues aquí ya les di dos temas muy rápidamente y seguimos y ya por último pero no menos importante pues nada más les quiero pasar a mostrar lo que es el nombre de los dedos por si aún no lo saben yo como cuando comencé en este mundo de las uñas yo no sabía los nombres de los dedos más es que pues es algo muy fácil y que se tienen que aprender porque es muy importante pues sí estarles mencionando de forma correcta a las clientas los tipos de dedos y pues comenzamos con el pulgar el índice medio o corazón anular y meñique esto es algo muy fácil espero que les haya gustado mucho este vídeo si fue así no olviden suscribirse darle like y nos vemos en un próximo vídeo recuerden que estamos en clases para principiantes desde cero con este la práctica la teoría y todo todo lo que requiere así es que nos vemos en la próxima bye